Vuelve otra vez Vuelve otra vez Cuando me dejaste morir Sentí mi corazón Por ti sangró Vuelve otra vez Solo estoy sin ti Vuelve otra vez Quisiera pensar Que dichosa estás En otro lugar Sin tristezas Ni dolor Vuelve otra vez Solo estoy Sin ti Y la gente no da mi ansiedad Porque vuelvas ya Junto a mí Y yo les digo Que si triste estoy Es que me haces falta Y es porque te amo No sé si tú sientes lo mismo que yo Y necesitas amor Y necesitas amor como yo Vuelve otra vez Solo estoy sin ti No sé si tú sientes lo mismo que yo Y tú necesitas amor como yo Vuelve otra vez Solo estoy sin ti Vuelve otra vez Y yo y yo sé bien que volveré a sonreír Vuelve otra vez O nunca, nunca, nunca volveré a ser feliz Vuelve otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.